Diario para estoicos. 17 de agosto. La culpa se detiene aquí. Porque nada fuera de mi elección razonada puede obstaculizarme o dañarme, mi elección razonada puede hacerme pensar y sentir lo que deseo. Si nos inclinamos de esta manera cada vez que fallamos, y nos culpamos sólo a nosotros mismos y recordamos que nada más que la opinión es la causa de una mente perturbada e inquietud, entonces, por Dios, juro que progresaríamos. Epictetus, Discursos, 3.19.2, 3. Hoy, vea si puede ir sin culpar a una sola persona o a una sola cosa. Alguien estropea tus instrucciones, depende de ti esperar algo diferente. Alguien dice algo grosero, es su sensibilidad la que interpreta su comentario de esta manera. Su cartera de acciones sufre una gran pérdida. ¿Qué esperaba hacer una apuesta tan grande? ¿Por qué estás revisando el mercado día a día de todos modos? Si lo que sea, por muy malo que pueda ser, vea si puede hacerlo todo un día poniendo todo en su elección razonada. Si no puede hacerlo durante un día, vea si puede hacerlo durante una hora. Si no es por una hora, entonces por diez minutos. Comience donde lo necesite. Incluso un minuto sin jugar el juego de la culpa es el progreso en el arte de vivir.